Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro David y aquí empieza un nuevo capítulo de Catarsis TV Aquí en el mejor tutorial de Photoshop, son 76 tutoriales del mejor curso de Photoshop Si te gustan los videos hasta este momento, suscríbete de este lado y acciona la campanita para recibir nuevos videos Desde acá puedes darle el like y desde abajo de todo puedes darle los comentarios En la computadora se ve bien, pero si es celular tienes que bajar todos los videos que hay de sugerencias y ahí están los comentarios Así que te espero todas tus catarsis sobre este video y sobre los anteriores y los que vendrán Así que nos vemos en el siguiente video Ah, por cierto, hoy les presento filtros inteligentes, primera parte, nos vemos, chau chau En este video vamos a desarrollar los filtros inteligentes Que son los que se aplican a un objeto inteligente Reconocemos a estos por el icono de objeto inteligente incrustado Recordemos que el Photoshop CC también puede estar enlazado Este objeto que fue modificado con ajustes en capas de color e iluminación Y al que se le hizo una máscara para tener una transparencia en la parte de vidrio Le aplicamos un filtro Por ejemplo, el ruido Que se puede utilizar para crear una textura Pero en el ejemplo le agregamos una cantidad elevada para que quede claro el efecto sobre el objeto Vemos que queda debajo de la capa del objeto Pudiendo editarlo si fuese necesario Con el ojo lo hacemos invisible Y nuevamente lo hacemos visible Haciendo doble clic en añadir el ruido Cambiamos la cantidad de ruido O en cualquiera de los filtros inteligentes Cambiamos los parámetros También es posible agregar varios filtros Acá, por ejemplo, agregamos el desenfoque gaussiano Que trabaja sobre el objeto Y sobre el filtro anterior Desenfocando el ruido Debajo del objeto se va armando la lista de filtros aplicados Se pueden ocultar individualmente Para borrar algún filtro Lo arrastramos a la basura O lo podemos duplicar a otro objeto Si queremos agregar algún tipo de filtro inteligente a una capa normal Convertimos la capa a un objeto inteligente Con el puntero y el botón derecho en Windows O Control Apretado y clic en Mac Se abre un menú Que nos convierte a esta capa En objeto inteligente La capa conserva las mismas propiedades Y el objeto recuerda Cómo es al momento de la conversión Ahora podemos aplicarle un filtro inteligente Por ejemplo Añade ruido Por ejemplo O lo podemos duplicar desde otro objeto Con la tecla Alt Lo arrastramos Y se duplica Ya tiene el ruido Falta el desenfoque Que lo pasamos con Alt también Ahora sí Este objeto Tiene los mismos filtros Y en la misma cantidad Que el objeto primero Por esta razón Es muy interesante Utilizarlo Cuando tenemos varios objetos En esta composición Para que tengan por separado Los mismos filtros Aplicados Nos vemos en el siguiente tutorial Y Suscríbete Poneme like Comparte el video Nos vemos Chau 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 Chau